¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está con el vídeo reseñado de R.A.I.T.S. R.A.I.T.S. es un juego que no se dan completamente en castellano de la mano de TCG Factory Un juego diseñado por Brett Gilbert y Matthew Dustan que está ilustrado por V-Bone Un juego para entre 2 y 4 jugadores que tiene una duración estimada de 40 minutos por partido Y es recomendado 10 años en adelante En este R.A.I.T.S. nos ponemos al frente de un clan vikingo que tendrá que conseguir la mayor cantidad de puntos de gloria al final de la partida Para ello irá completando diferentes travesías en el tablero, un total de 4 E irá haciendo saqueos, irá acabando con monstruos, irá también comerciando con diferentes bienes Irá mejorando su barco, en definitiva toda una serie de acciones que al final de la partida nos va a permitir sumar puntos de gloria Con el objetivo de ser el que más tenga y con ello ganaríamos la partida Es un juego bastante sencillito cuya peculiaridad radica en el orden de turno que tiene Y es que en este caso en R.A.I.T.S. será siempre el último jugador el que comenzará a hablar De esta forma puede que se den varios turnos consecutivos entre varios jugadores Y puede que unos jueguen más turnos que otros Ahora veis como funciona que es bastante sencillito y dentro de esto se engloba bastante estrategia Bien, como siempre, pues que tenemos aquí desplegado y ver como funciona En primer lugar, como veis aquí tenemos el tablero general El cual será por el cual nos iremos moviendo con los diferentes barcos Con esta ruta que tenemos aquí marcada Como veis en agujas del reloj Hay espacios en el tablero que serán rellenados con estas losetas El juego tiene una duración de 4 rondas, ¿vale? Y como veis aquí tenemos pues una loseta con la ronda 1 Y es que tendremos luego losetas para la ronda 2, para la ronda 3 y para la ronda 4 Es decir que durante cada ronda barajaremos todas estas losetas boca abajo Y las colocaremos cada uno en un espacio determinado De esta forma pues las losetas para cada ronda están, por así decirlo, pues establecidas Pero la colocación pues será diferente según las partidas Por lo demás, tenemos que colocar también los vikingos aquí en el medio, ¿vale? Y formar pues aquí en el poblado, poner tantos vikingos como jugadores vayamos a jugar En el caso bueno, pues vamos a hacer una partida a 4 4 vikingos en esta aldea, otros 4 en esta aldea y otros 4 en esta aldea Además hay algunas losetas especiales que se tienen que rellenar con vikingos Y bueno, pues sería este caso, ¿vale? Que tenemos que poner 3 Una de 2, por así decirlo, y uno de 1 O sea, un total de 3 vikingos en esa loseta Y nada, por lo demás también tenemos que poner estas losetas de embarcadero Que bueno, pues de puerto, como queráis decirlo Que en este caso la inicial sería la roja Y lo que nos indica va a ser diferentes formas de obtener puntos de victoria A lo largo de la travesía, ¿no? De repartir esos puntos La primera de todas será, básicamente, otorgará más puntos al jugador que llegue primero Pero después tenemos unas cuantas, ¿vale? He sacado una aquí, como veis las he puesto a cada una de las rondas En las cuales nos darán puntos pues según las retras de puerto que tengamos O según los tipos de bienes O según, por ejemplo, pues los escudos, ¿vale? Además, el resto irán a la caja Entonces, como ya os digo, sacamos una para cada ronda venidera De forma que con la partida cuando vaya avanzando Pues vamos a saber lo que se va a puntuar en rondas futuras Como veis de momento, hasta aquí, pues bastante sencillito Por lo demás, la preparación a cada jugador se le da un tablero de barco Y se le da una cierta cantidad de vikingos Dependiendo del número de jugadores y también del orden de turno, ¿vale? El jugador inicial probablemente pues coja menos Y bueno, está establecido en el manual Se puede empezar con un vikingo, se puede empezar con dos Simplemente se coge y se coloca en el barco Es importante decir que la cantidad de vikingos que caben en cada barco Está determinada por el número de escudos que tenemos del mismo A lo largo de la partida iremos mejorando nuestro barco Con diferentes losetas, como veis Y puede que, pues cambiemos también el número de escudos Que añadamos pues a las mismas, ¿vale? O que quitemos, o que, por ejemplo, pues en este caso Añadiríamos, cambiaríamos pues un escudo, ¿vale? Como veis, dos por uno Y en el caso pues de tener mercancía, como hemos visto aquí Perderíamos el escudo, ¿bien? Esa sería la forma que tenemos pues de añadir estas losetas Y de cómo cambia la configuración de nuestro barco Bueno, pues esto es así, ¿vale? Es así de sencillita, la preparación no tiene ningún tipo de pérdida La actualizamos y estamos listos para empezar Entonces, ¿cómo funciona RAIDS? RAIDS básicamente se compone de dos fases La primera fase es la que nos permite coger la loseta del sitio en el que nos encontremos Y la segunda fase es la fase de navegar Empezamos con, bueno, pues con lo básico, ¿no? Que sería la de navegar, que sería la segunda fase que se haría En RAIDS siempre mueve el jugador que está en último lugar Aquí habríamos aleatorizado un orden El primero sería el amarillo, como veis Luego el verde, luego el azul y por último sería el rosa Y entonces en este caso será el rosa el que empezará a jugar ¿A qué casilla puede ir? Puede ir a cualquier casilla del tablero Siempre que, bueno, pues siga evidentemente las agujas del reloj, ¿vale? Es decir que, pues cogeríamos por aquí Podría parar pues ahí Podría parar aquí, podría parar aquí Bueno, pues en definitiva podemos parar donde queramos Imaginaos, por ejemplo, que paramos aquí ¿Vale? La acción de coger una loseta, que sería la primera parte del turno Siempre la hace al inicio de la fase Es decir, acordaros que es primero coger loseta Y después la fase de navegar Quiere decir que yo no voy a coger la loseta donde ha aterrizado Esto es que si al turno siguiente el jugador rosa se encuentra aquí solo con la loseta La cogerá y la añadirá al barco, ¿vale? Es así de sencillo Pero, bueno, de momento hemos navegado Después le tocaría al jugador azul Bien, lo segundo que tiene el jugador azul Pues podría moverse pues a cualquier loseta Por ejemplo, imaginaos que se mueve aquí Y después le tocaría al jugador verde Que imaginaos que decide pues moverse aquí Y luego por último el jugador amarillo Vale, hay una regla que no os he dicho porque en el primer turno se obvia Y esta regla quiere decir que el jugador que va a mover Tiene que alcanzar como mínimo al barco que le precede ¿Qué quiere decir? Que el jugador amarillo en este caso Y es que en el primer turno la regla ya se aplica al jugador que está en la zona 1 Tendría que llegar como mínimo aquí ¿Vale? Si el barco verde por ejemplo estuviese aquí Pues podría llegar aquí ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlo por ejemplo pues aquí Para que haya más espacios Entonces, bueno Quiere decir que el jugador amarillo Tendría que llegar como mínimo aquí Es decir que tendría que coger el jugador azul ¿Por qué? Porque antes del turno Antes de que el jugador mueva Se eliminan todas las losetas que están entre el jugador actual Y el jugador al que precede Es decir que Quitaríamos esta loseta Quitaríamos esta Quitaríamos esta Y quitaríamos esta Por lo tanto El movimiento más corto por así decirlo Podría ser aquí E iniciaría una pelea Ahora veremos como va O podría mover aquí Es decir que siempre tiene que alcanzar al siguiente jugador Esto se ve un poco mejor Porque si no De esta forma ¿Vale? Porque si no se rompería la forma Se rompería la estrategia del juego ¿Y por qué? Porque imaginaos por ejemplo Que esto está así Llega el amarillo y dice Pues paro aquí Paro aquí Paro aquí Paro aquí Y como soy el último Y voy moviendo Me voy llevando todas las losetas ¿Vale? Evidentemente pues para que esto no pase Siempre se aplica Acordaros que en el primer turno Solo se va a aplicar con el último jugador ¿Vale? Que en este caso pues va a ser el amarillo Y bueno pues digamos que Imaginaos que lo ponemos Que se pone por ejemplo Que se pone por ejemplo aquí Entonces ahora ya Si que se aplica la regla Para todos los jugadores Es decir que ¿Quién sería el siguiente en jugar? El azul ¿Por qué? Porque es el último Entonces en este caso El azul tendría que descartar Esta loseta Porque descarta las losetas que hay Entre la posición en la que ocupa Y el último jugador Y tendría que moverse Bien Entonces bueno Eso sería básicamente Pues el funcionamiento Que tiene el juego Que es lo que Lo que lo diferencia de los demás Y que lo hace distinto ¿Vale? Entonces En este caso pues ahora Con este ejemplo un poquito más avanzado Podríamos ver un poco mejor Pues como funciona Le tocaría al azul En primer lugar lo que hace es Reclamar la loseta En la que se encuentre Esta loseta La añade al barco Y la coloca aquí Y después tiene que eliminar Todas las losetas que hay Delante de él Hasta el jugador que le precede La amarilla Y si dice esta loseta Se sacaría fuera de la mesa Y ahora ya pues le tocaría Al jugador azul Que coge por ejemplo Y decide pues moverse aquí Perfectamente puede coger y decir Llego a puerto ¿Vale? Llega va Y corre todo Y llega ahí Ya acabaría su turno Ya no podría hacer nada más Pero habría llegado el primero Podemos mover ya os digo Tanto como queramos Simplemente hay que respetar A esa regla Entonces podemos llegar antes O después Según pues nos interese Luego le tocaría al jugador amarillo Imaginaos por ejemplo Pues se coge y decide Que se mueve aquí ¿Vale? Luego le tocaría pues como veis Al jugador rosa Al jugador rosa Pues esta se La reclamaría para él Y esta la tendría que quitar ¿Vale? Como mínimo pues ya os digo Quita todas las que le preceden Entre donde está él Y el siguiente jugador Y ya bueno Pues podría mover Entonces ahora que habéis entendido Un poco lo que es El funcionamiento del juego Que creo que es pues Bastante básico Se entiende sobre todo Pues mucho mejor Sobre todo cuando estáis Cuando estáis jugando Hay que hacer distinción A diferentes movimientos Que yo he hecho aquí Que no estarían permitidos ¿Vale? Me explico Hay algunas localizaciones Que como veis pues tienen esta flecha ¿Vale? La localización con la flecha Puede estar impresa en el tablero Como aquí O puede estar impresa en la roseta Y eso básicamente Pues tiene una determinada Repercusión Según pues les afece a los jugadores ¿Qué quiere decir? Que tenemos estos monstruos En las rosetas En las que hay una flecha ¿Vale? O sea por ejemplo Aquí en este espacio O aquí como veis No se puede parar Es decir que un movimiento Nunca puede terminar en esta O puede terminar en esta Tenemos que acabar O antes O después Sin embargo Como veis Evidentemente Si que pasamos por la misma Y dependiendo por la que pasemos Pues tiene un efecto u otro En el caso de ser un monstruo Podemos pelear contra él Y podemos descartar Tantos vikingos Como la fuerza del monstruo En este caso sería tres Si no tenemos tantos vikingos O no queremos Podemos sacrificar un vikingo Que es como que Se ha pecado con el monstruo Y se ha muerto Y poder seguir adelante En el caso de que matemos al monstruo Descartamos tantos vikingos Como la loseta La loseta simplemente la cogemos Y la llevamos afuera de nuestro barco Hay losetas que no se ponen Dentro del barco Y contaría como un trofeo Al final de la partida Que nos daría tres puntos En el caso de que hayamos Sacrificado al vikingo Pues la loseta se quedaría aquí Y bueno Pues más adelante Sería problema de otro jugador Sin embargo También acordaros Pues que Si por ejemplo Esto sería así Y el jugador azul Le tocaría mover ¿Vale? Imaginaos que Que está aquí Pues se descartaría ¿Vale? Así que ahí no tendría Pues el efecto El efecto del monstruo En estas El efecto Son las aldeas Básicamente nos viene a recordar Que cuando pasamos por aquí Cogemos un vikingo Y la llevamos a nuestra tripulación ¿Vale? Lo vamos a hacer tanto aquí Lo vamos a hacer aquí Y lo vamos a hacer aquí También a modo recordatorio Aquí tenemos otro monstruo Y aquí por último En esta también Esta loseta Que es una loseta de audiencia No podemos tampoco parar Porque tiene la flechita Y nos indica Que el primer jugador que pase Se lleva dos vikingos Y el segundo que pase Se lleva un vikingo El resto que pase Pues ya no tiene Ningún tipo de efecto Entonces de esta forma Mediante estas losetas También se trata de premiar Un poco la velocidad De los jugadores ¿No? Porque aquí por ejemplo Pues el primero que pase Va a coger dos vikingos O bueno Pues otro tipo de cartas Que otro tipo de losetas Que nos interese Entonces teniendo en cuenta esto Pues ya hay que ver un poco Las losetas que tenemos disponibles Y lo que puede hacer ¿No? Como habéis visto Pues tenemos aquí el monstruo Que podemos pelar contra él Y nos puede dar puntos de victoria Al final de la partida Tenemos también estas losetas de runa Que estas losetas de runa Como veis No tienen forma de barco Así que No se añaden al barco Sino que se añaden afuera Y que básicamente Es para un set collection ¿Vale? Al final de la partida Si tenemos una runa Nos darán un punto Si tenemos dos Nos darán tres puntos Por tres runas Nos darán seis Por cuatro diez Y bueno Pues cinco Por cinco quince Como veis ¿Vale? Entonces ir acumulando Estas diferentes runas Pues nos reportarán puntos Al final de la partida Tenemos también La posibilidad de coger hachas Estas hachas Lo que hacen es Reducir la fuerza del monstruo Cuando vamos a pelar contra él En uno Por cada hacha que tengamos Tenemos también La posibilidad de coger velas Que las velas nos indican Cuando lleguemos aquí Al final de la fase Vamos a coger tantos vikingos Añadir a nuestra barca Como velas tengamos Por lo demás También tenemos Losetas de mercancías Como veis Pues tenemos aquí Esta que tiene un valor tres Aquí tenemos una Que tiene un valor cuatro Y otra que tiene un valor tres Estas losetas de mercancías Se añaden aquí A nuestro barco Como esta de los cerritos Que tenemos aquí Tienen valor cinco Y no son puntos Que nos dan directamente Sino que para poder Conseguir estos puntos Tenemos que venderlas ¿Cómo las vendemos? Pues bueno Pues más adelante Tenemos otras losetas Como os podéis imaginar En la fase dos Aparte que los monstruos Pues son más peligrosos Tenemos estas losetas de puerto Las losetas de puerto Lo que nos permiten Es vender una mercancía Que lo que hacemos es Si la vendemos La sacamos de nuestro barco La ponemos aparte Y al final de la partida Nos dará esos puntos Y además nos daría Un vikingo ¿Vale? Como veis Bueno pues tenemos Hachas que tienen dos escudos Un hacha un poquito peor Que tiene un escudo Luego también tenemos Hachas dobles Vamos a ver si tenemos Por aquí Que nos permiten Reducir la fuerza Estará más adelante Reducir la fuerza en dos ¿Vale? Vamos a buscar una Pues para que la Para que la veáis Esta ¿Vale? Un hacha con doble filo Como veis Pues que la fuerza En lugar de uno Pues abajaría en dos Al monstruo Bueno monstruos más poderosos ¿No? Que tienen más fuerza Aquí tenemos pues Una especie de Kraken ¿No? Que podemos Pelear con él Y nos daría cinco Fijaos que el primer monstruo Pues es el lobo gigante Nos daría tres Bueno diferentes Diferentes también Los otras Que al primer jugador Que pase Pues le va a dar Tres puntos Al siguiente uno Bueno velas También más grandes ¿Vale? Como veis Que nos darían dos vikingos Bueno pues mercancías Más tochas ¿Vale? Que nos darían más puntos En definitiva Pues una serie De mejoras Que nosotros Tenemos que ir midiendo Y colocando Pues en nuestro barco ¿Vale? Para ir obteniendo Pues los diferentes beneficios Y por último También hay que decir Una regla Que perfectamente Podemos pelear ¿Vale? Imaginaos que el jugador rosa Ha acabado aquí Pero el jugador azul Pues también quiere ese hacha Porque le interesa Entonces se puede desplazar Hasta la misma casilla Y en ese caso Se iniciaría una pelea ¿Cómo se inicia una pelea? Para iniciar una pelea Como mínimo Tenemos que tener Un vikingo dentro De nuestro barco El jugador que ataque ¿Vale? El jugador que defiende No tiene por qué tenerlo Y bueno Pues simplemente Este vikingo Lo descartamos como baja Ahora mismo El jugador Al que se ha enfrentado Tiene la opción De responder O de huir Si decide de responder Tiene que gastar Un vikingo más Es decir Que tiene que gastar Dos vikingos En el caso de que El jugador rosa responda El azul también Tiene la oportunidad De devolver el golpe otra vez Pero tendría que descartar Un vikingo más ¿Qué quiere decir? Que el primer jugador Descarta un vikingo El que responde Responde con dos Luego el siguiente Tendría que devolverla con tres Luego con cuatro Luego con cinco Luego con seis Hasta que un jugador Pues no pueda pagar Y decida huir O no quiere pagar O no puede ¿Vale? En este caso Pues el jugador que huye Simplemente tendría que hacer Un movimiento Pues más adelante Para marcharse De la casilla Entonces Aquí también se aprecia Bastante bien La La norma de que Es de que la loseta La cogemos al principio De nuestro turno ¿Vale? Así que no llegamos Y trincamos la loseta Sino que Nos tenemos que quedar ahí Y que no se desate Ninguna pelea Y por supuesto Pues procurar tener siempre Vikingos en nuestra En nuestra barca Porque si no tenemos Pues vamos a hacer un caramelito Y vamos a perder Todas las batallas ¿Vale? Así que nos van a sacar Para adelante Vamos a llegar aquí Más rápido Y evidentemente Pues podremos Coger menos losetas A la hora de huir Hay que huir Como siempre también Ya os digo Hacia adelante Aplicaríamos los diferentes efectos ¿Vale? De coger el vikingo Si pasamos De pelear contra el monstruo Etcétera Y también podemos aterrizar En la casilla En la que se encuentra Otro jugador En el caso de tener un vikingo Y en ese caso Pues desataríamos de nuevo Una guerra Siendo nosotros Los atacantes No tiene nada más ¿Vale? Luego Dependiendo de la loseta En la que nos encontremos Pues en este caso Ya os digo El primer jugador Que llega aquí Le daría pues 6 puntos Al segundo 3 Y al tercero 1 Y al cuarto Pues no tendría ningún beneficio Y estos puntos en el juego Se cogen Mediante estas monedas Que tenemos aquí Que son súper chulas Aquí tenemos pues La moneda De 6 Fijaros que bueno Son Metálicas Aquí tenemos la moneda de 3 Y aquí bueno Pues el centimillo De 1 ¿Vale? La moneda Así que son formas de Ir ganando Ganando monedas En el caso Bueno pues que sea Más adelante De diferentes rondas Sacaremos La loseta pertinente ¿Vale? Que hemos colocado Y bueno pues ya os digo Las 6 monedas Sea para el jugador Que tenga más escudos En el barco En este caso En este caso Pues para el que tenga Más tipos de mercancía Y en este caso Pues el que tenga Más losetas de puerto En caso de que haya un empate Y que haya más jugadores Que tengan Pues que compartan El mismo requisito De la mayoría Serán para el empate Para el jugador Que primero Que primero llegue Y no tiene nada más Como veis Es bastante sencillito Se limitan A estos dos turnos En primer lugar Coger la loseta De lo que nos encontramos Y en segundo lugar Navegar Antes de navegar Descartamos Todas las losetas Entre la que nos encontramos Y el jugador Que nos precede Y nos tenemos que mover A una casilla válida Como mínimo Pues alcanzando Al jugador Que está delante De nosotros En cuyo caso Sería iniciando una guerra O tirar más adelante Hasta que nosotros queramos Como si queremos Llegar directamente al puerto Y haber solo hecho Pues un viaje Eso ya es decisión Eso ya es decisión nuestra Entonces como veis Habrá losetas más golosas Que nos interese A lo mejor Ir antes a por ellas Ir más despacio Bueno pues en definitiva Ya la estrategia Depende de cada uno De cada uno Y bueno pues evidentemente Depende de lo que corra Si están dispuestos A correr o no El resto de jugadores Pues puede que te hagas Con las losetas o no Y nada más En el caso de que sea Una partida para dos jugadores Hay que recordar Que el juego trae una variante En el cual hay un barco fantasma Que se va moviendo Y bueno pues este barco fantasma Siempre se mueve 5 en 5 Y permite que eso Que no esté todo el tiempo Pues con dos barcos Evidentemente sería un poco Un poco triste La mecánica de Tepillo, tepillo, tepillo Sin embargo con el barco fantasma Pues se va jugando Y se va avanzando Podemos jugar Con los diferentes movimientos De los jugadores Y bueno pues con el barco fantasma Que además también Pues les puede quitar puntos A los jugadores Y nada más Es así de sencillito Este Este Rides Así que Después de haber visto esto Pues vamos a pasar como siempre Pues a dar un poco la opinión En los comentarios Y bueno pues como han sido Las partidas que hemos jugado Bueno pues después de haber visto Como funciona este Rides Como siempre he llegado A contaros un poco Pues las conclusiones Como han sido las partidas Y bueno pues deciros un poco Lo que opinamos acerca de este juego En primer lugar Lo que tengo que destacar En este caso Es una vez más La producción que corre a cargo Pues de TCG Factory Y se ha encargado De presentarnos pues Un nuevo juego Cargado de unos componentes La verdad es que Bastante bonitos Bastante visuales Ya que bueno Pues esos pequeños vikingos A modo de mipel También las barcas Las ilustraciones Me gustan bastante Y bueno Vibone ya es un ilustrador Que he encontrado En ver los juegos Y que la verdad Pues me gusta bastante Como lo hace Y bueno también destacar Pues esas monedas Metálicas que tiene el juego Que sirven pues para Determinar un poco Los puntos que vamos consiguiendo A lo largo de la partida ¿No? Esas monedas metálicas De gran calidad Que tienen bueno Pues diferentes lavados También diferentes colores Y bueno pues hace que sean diferentes Una de 6 Una de 3 Y una de 1 Que son los valores Que trae el juego Lo cual es un valor Añadido Bastante importante Y que bueno Pues como siempre Te añade un poquito más Te permite pues manejarte O introducirte un poco más En la temática vikinga ¿No? Que sería en este caso Pues lo que estamos buscando Por lo demás Estamos dando un juego Bastante sencillito El cual tiene pues Esa particularidad Del movimiento En el cual siempre Será el último jugador El que irá moviendo Y básicamente Tendremos que hacer Un circuito De 4 rondas Las cuales irán cambiando Porque las rosetas Serán diferentes Irán siendo más avanzadas Conforme vaya pasando La partida Y en el cual Tenemos muchas formas De puntuar A lo largo de la misma El objetivo Es el jugador Con más puntos de gloria Y esto lo podemos hacer De diferentes formas Podemos tratar De matar monstruos Que nos darán puntos de victoria Podemos tratar De vender mercancías Que también Se cobrarán puntos de victoria Podemos tratar De ser los que mejor Cumplan las condiciones De los puertos Para también ganar Pues la máxima Cantidad de monedas Ir por runas En definitiva Todo un montón de cosas Que hace que No podamos tampoco Descuidarnos de las demás ¿Por qué? Me explico Si por ejemplo Vamos a matar monstruos Si vamos a eliminar De esta forma Pues vikingos De nuestra barca Seremos más vulnerables A los ataques De otros jugadores Entonces a lo mejor Pues hace que Podamos elegir Un poquito peor Las casillas Por otro lado Si a lo mejor Pues decidimos Coger muchas mercancías Nuestra barca es más pequeña Cabe menos vikingos Y también pues somos Un poco más Por así decirlo Pues vulnerables Al combate Contra otros jugadores Y esto pues Nos puede permitir Que no lleguemos A lo mejor a los puertos A cogerse a los otra de puerto Para poder vender Esas mercancías Evidentemente Pues todos los jugadores Van a ver en la mesa Lo que le hace falta A otro jugador Que sería más interesante Para él Y bueno pues aquí En base a esto Van a ir los conflictos Los conflictos se resuelven Muy rápidos El juego la verdad Es que fluye bastante bien Son 40 minutos Los que pone en la caja Y creo que son 40 minutos Bien cumplidos Incluso puede llegar A durar un poquito menos Y bueno pues La interacción Entre los jugadores Es bastante En este caso Bueno es un juego De vikingos No se podría esperar De otra forma Y bueno pues Ya os digo Principalmente Pues lo que más me gusta Son las diferentes formas Que tenemos de conseguir puntos Que bueno pues Está un poquito A lo mejor disfrazado A lo mejor es un poco Más complicado de ver Al principio Pero luego si que Te vas a dar cuenta De que te puedes Pues centrar en las runas O en los monstruos Hay también diferentes rosetas Que te dan puntos de victoria Por cada vikingo Que te das en el barco Entonces es decir Que a lo mejor Quieres coger esas rosetas Y acumular una mayor cantidad De vikingos Para puntuar bastante Vender Bueno pues En definitiva Ya os digo Un montón de cosas diferentes Dentro de los 40 minutos Que dura el juego Para poder llevar a cabo Distintas estrategias Y la verdad es que Nada más La mecánica de mover El último jugador Pues funciona bastante bien En este caso Porque hace que haya Una disputa Entre Bueno pues De las rosetas Que hay disponibles Y bueno pues Ver un poco también Lo que van a ir A los restos de los jugadores Y por así decirlo Pues también un poco Premiar a aquellos jugadores Que a lo mejor Quieren hacer menos acciones Pero que quieren Asegurarse a determinar Las rosetas Es decir Que no tengan miedo A recorrerse Medio mapa de golpe Con una sola acción Para coger esa roseta Que quieran Que suele ser Pues algo Una técnica un poco más arriesgada Que suelen seguir menos jugadores Y bueno pues Que en este caso Pues puede ya digo Tener premio Por pelear por esas rosetas Que nos interesen más A lo largo de la partida Y bueno pues Todo con el objetivo De conseguir los diferentes puntos de gloria Que sean los que determinan El ganador de la misma Así que Nada más Ya os digo Es un juego bastante diferente Hay muy poquitos juegos Que en este caso Que sea el último jugador Que vaya moviendo Así que bueno Pues es Un principal atractivo Que tiene Una forma distinta De entender un juego Una concepción Bueno pues un tanto diferente Que suele ser atípica Y con unos componentes Pues la verdad Que hacen que sea bastante llamativo Que sea vistoso Y que bueno Pues que ayuden también A meterse dentro de la temática Que es lo importante Pues en este caso del juego Y nada más Esto es lo que nos llega Ya os digo De la mano de TG Factory Como novedad Este Raids Espero como siempre Que os haya gustado La video reseña Que os haya ayudado A entender lo que es el juego Como funciona Y bueno pues así Saber un poco Lo que tenéis Antes de abrir la caja Por mi parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Si tenéis cualquier tipo de dudas Si creéis que me he dejado Algo por alto No os haya quedado nada claro O tenéis algún tipo de aclaración Como siempre Pues abajo en el cajón De los comentarios Podéis preguntar Lo que queráis Que estaréis ahí Como siempre Para responder pues A vuestras preguntas Por mi parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya ayudado a conocer Este Raids Que es de lo que se trata Y nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!